Muy buenas tardes con todos. Antes de iniciar la presentación, que más que todo es una... es transmitirles la información cualitativa adicional de ciertos datos en cifras sobre las oportunidades comerciales en temas de productos sostenibles, yo quería hacer una encuesta muy rápida entre los aquí presentes. Primero me gustaría saber, y levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han oído hablar de la certificación orgánica? De los que han levantado la mano, ¿cuántos de ustedes consumen o han consumido estos productos orgánicos? Ok, perfecto. ¿Cuántos de ustedes también han escuchado hablar de la certificación de comercio justo? Perfecto. Y ya yendo a unas preguntas un poco más complicadas, por decirlo así, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de la huella ecológica? Ok. Entonces, estamos ante un público ya sensibilizado en torno al tema, lo cual es muy bueno. Entonces, es importante destacar que muchas veces se preguntan las empresas por qué es importante destacar estos temas de sostenibilidad hoy en día en los mercados. Para nosotros, desde este punto de vista, incluso desde PROMPERÚ, como ente promotor de las exportaciones y el turismo, no solamente se vuelve una oportunidad, sino también una necesidad, por muchas de las circunstancias que actualmente están pasando. Para ello, sin ir muy lejos y sin adentrarme en lo que está pasando en los mercados, que es lo que hemos observado a raíz de las diferentes actividades que hacemos, incluyendo de promoción comercial en los mercados destino a través de las ferias priorizadas, sí me gustaría compartir con ustedes qué es lo que las empresas globales, multinacionales, están comunicando actualmente en torno a estos temas de sostenibilidad. Y que muchas de las veces o de los casos, esto lo están asociando con el tema de responsabilidad social empresarial en sus prácticas de gestión de negocios. Entonces, esta publicidad que ustedes pueden apreciar ahí, era parte del material promocional por el aniversario de la aerolínea LAM. Los ejemplos aquí descritos no son con fines de promoción, sino de evaluación de casos de empresas que están comunicando estos temas. Entonces, destacando la información que LAM colocaba dentro de sus vuelos, está no solamente el aspecto social, a través de estos programas que hacen de cuidar el destino, que está acá, LAM, pero cuido mi destino, sino también la comunicación, como ustedes bien saben, que también está relacionada con temas de comercio internacional, de la compensación de la huella de carbono, que es una de las dimensiones comprendidas dentro de la huella ecológica. Y como ustedes pueden apreciar, ellos están comunicando que están compensando las emisiones de gases de efecto invernadero producto de sus actividades. Pero el alcance de esa compensación solamente tiene que ver con el personal, el traslado del personal de la aerolínea. Así mismo, sin ir muy lejos, ya muchos de ustedes deben de haber visto las promociones, las publicidades en revistas locales, que también está haciendo Coca-Cola, con el diseño de un nuevo empaque, que el 30% está compuesto de un bioplástico, dando la posibilidad a que este sea un empaque con mayor posibilidad de reciclaje y también menos impacto ante el ambiente, ya que como muchos de ustedes saben, tarda alrededor de 100 años para que una botella de plástico se degrade. Asimismo, otra empresa grande en Perú, Kimberly Clark, comunica, esto fue en la revista Stakeholders, justamente muchas de las prácticas de negocio que ellos tienen, y entre ellos destacan el tema de las certificaciones. Y estas certificaciones están asociadas con temas de calidad, como la ISO 9001, ambientales, como la ISO 14001, y sociales, que tiene que ver con temas de seguridad laboral, como la OSAS 18001. Adicional al tema BASC, que es una alianza mundial en contra del narcotráfico, el contrabando y tráfico de armas. Otro ejemplo, bueno, no se puede apreciar, pero muchos de ustedes también deben de haber visto la publicidad de esta empresa de seguros comunicando que el producto de sus actividades, este es un caso muy interesante porque es una empresa de servicios más que de productos, está neutralizando la huella de carbono de su organización a través de compra de créditos certificados en el mercado voluntario, en una reserva manejada por AIDER, bajo un área natural protegida. Entonces, la presentación del día de hoy va a estar enfocada, sobre todo, a compartir los hallazgos que nosotros hemos hecho en los últimos dos años, cómo ha ido incrementando la tendencia en los mercados para comunicar este tipo de prácticas, no solamente como beneficios del producto, sino también como parte de la gestión estratégica de las empresas en torno a estos temas, que son los pilares de la sostenibilidad y que hoy en día, en realidad, están en boca de todos, en muchos sectores. Pero nuestro fuerte, sobre todo, ha sido en recoger las experiencias en lo que respecta al tema de la industria de alimentos. Eso no quita que existan otros sectores en donde también la sostenibilidad es comunicada. No obstante, considerando que Perú tiene un gran potencial como país agroexportador, la industria de alimentos se perfila como una de las más importantes y también, sobre todo, en lo relacionado al tema de uso de energía, agua y, como les mencionaba, el tema de emisiones de gases de efecto invernadero que tienen un impacto también en la industria y en el planeta. Entonces, a nivel de temas de industrias de alimento, nuevamente, primero vamos a lo global y luego vamos a ver casos específicos. Esto, no sé si se puede apreciar bien, pero esto es parte de una publicidad contratada que Nestlé, que es una multinacional muy grande de alimentos, lanzó en febrero. A mediados de febrero, si mal no recuerdo, el 15 o el 17 de febrero, publicó un suplemento en el diario Gestión comunicando justamente todas las acciones que van en línea con los valores de la empresa en torno a temas de sostenibilidad. Y, particularmente, para esta presentación hemos destacado los que están asociados a temas ambientales y sociales de manera un poco más limitada, dado que en la presentación que va a seguir después de mí, mi colega hará una mayor profundización, sobre todo en temas de certificación de comercio justo. Entonces, nótese cómo ellos comunican que es importante para la empresa manejar y reducir el impacto de sus operaciones en el uso de un recurso tan valioso como el agua. Entonces, solo haciendo un paréntesis para mencionar este tema del agua, en Latinoamérica, puntualmente en Sudamérica, Perú concentra el 70% de los glaciares tropicales. Como Latinoamérica en general, toda Latinoamérica concentra el 40% de los recursos hídricos para consumo humano. Entonces, muchas veces nosotros no sentimos esa escasez de agua porque en otros países sí pasan por limitaciones muy grandes y el agua se ha convertido en un tema muy, muy importante, sobre todo para multinacionales. Entonces, prueba de ello y como ejemplo está Nestlé. Otro ejemplo que no está aquí, pero también depende si está muy relacionado al corazón del negocio. Heineken, la marca de cervezas holandesa también tiene ciertos lineamientos dentro de su gestión estratégica que incluye el manejo de recursos y el agua también es uno de ellos porque como ustedes saben la cerveza necesita agua para producirse. Entonces, nuevamente, dentro de la comunicación que ellos tienen comunican la gestión del agua, el tema de la reducción de emisiones de CO2 el trabajo que hacen con las comunidades y hacen comparación. Esto es un punto importante al que vamos a volver luego cuando hagamos las reflexiones sobre los hallazgos en los mercados. Entonces, como pueden ustedes ver, ellos indican que desde el 2005 ha habido un 7.4% de la reducción de las emisiones que ellos hacen a través de las diferentes instalaciones con las que trabajan y producen la gama de productos que nosotros ya conocemos. Esta comunicación, dicho sea de paso, solo corresponde al trabajo de Nestlé en Perú. Si uno desea saber más sobre temas de cómo Nestlé está trabajando en las diferentes cadenas y desde diferentes países desde donde se provee, pueden consultar también su página web, algo que es muy importante porque las empresas están desarrollando secciones completas dentro de la comunicación corporativa en donde transmiten este tipo de información. Y no lejos de esta empresa también se encuentran, en este caso puntual vamos a trabajar con Unilever, también existe Procter & Armand con lineamientos similares y Unilever, por ejemplo, cuando decide trabajar con proveedores para la cadena de suministro que ellos manejan, ellos establecen estándares para todo lo que son la línea de productos y alimentos que tienen que cumplirse para ser un proveedor de esta multinacional. Y ellos, por ejemplo, han desarrollado su propio código que es el Código de Agricultura Sostenible. ¿Cuál es la ventaja de trabajar, por ejemplo, con Unilever? Es que si uno quiere alcanzar volúmenes considerables y constantes en el tiempo, una vez que se vuelve proveedor de esta empresa, pues tiene garantizada la demanda. Otro de los aspectos a considerar es que Unilever no aísla esta política de las diferentes certificaciones que puedan tener los productos o las materias primas con las que ellos trabajan. Entiéndase, la certificación orgánica o la de comercio justo. Al contrario, lo que ellos hacen es, muchas de las guías o lineamientos que ellos tienen en sus documentos corporativos incorporan los lineamientos que están en este tipo de certificaciones y estándares. Y como ejemplo, nuevamente, ellos tienen establecidos objetivos organizacionales que están y giran en torno al impacto que ellos tienen no solamente en el ambiente, sino también en los consumidores. y dentro de ellos está el tema de salud, por un lado, que es algo que también vamos a comentar un poco, y también el tema del impacto ambiental. Todas estas empresas hasta el momento lo que tienen en común es que justamente desean reducir el impacto que ellos tienen en las dimensiones que tienen que ver con energía, agua y materiales. Entonces, para ellos es producir menos con más y con menor impacto y brindando una mayor calidad en el producto y por ende calidad de vida de las personas, de los clientes consumidores finales. Entonces, ya yendo a ejemplos más puntuales en lo que respecta a las experiencias en los mercados, vamos a discutir un poco cómo es que los mercados se están moviendo en torno a esto. Principalmente, el bloque más fuerte en temas de sostenibilidad como un mercado es Europa. Si uno engloba todo el tipo de certificaciones que hay, porque hay una miríada de certificaciones y sellos de sostenibilidad, los más fuertes son los que vamos a comentar en breve. Un ejemplo particular es este Tesco, que es una cadena de supermercados. En realidad es un conglomerado que también tiene incluso servicios de bancas, servicios financieros, pero Tesco se inició como un supermercado ya hace casi un siglo y actualmente cuenta con alrededor de 7.600 tiendas a nivel global con presencia en esos países, pero la matriz, la casa central se encuentra en el Reino Unido. Y lo menciono justamente porque el Reino Unido dentro del mercado europeo es uno de los países en donde los consumidores tienen y están mucho más sensibilizados en estos temas y se informan mucho más en torno a no solamente las características del producto y el etiquetado, sino también a cómo las empresas que venden estos productos integran la sostenibilidad en su gestión. Entonces, un caso interesante, está en inglés porque está justamente tomado de la página web de Tesco, pero se los voy a destacar, es que al igual que Unilever, esto ya es una cadena de distribución, es prácticamente el punto de venta a los consumidores, ellos también están interesados en reducir el impacto ambiental por varios motivos, entre ellos el tema de la reducción de residuos en la industria de alimentos, el segundo es porque también a través de la selección que hacen los consumidores en torno al tipo de alimentos que ellos consumen en esta cadena, hay un impacto, es más, yendo hacia atrás con los ejemplos de Unilever y Nestlé, tanto Unilever como Nestlé como multinacionales lo que hacen es se han establecido objetivos para reducir, por ejemplo, la cantidad de sal en los alimentos, ¿por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud lo que ha sugerido es que no se deberían consumir más de 5 gramos de sal al día, lo cual es un montón, entonces imagínense entre que uno se compra unas papitas o se compra unas galletas o cualquier otro producto que ellos adquieran en el supermercado ya va sumando la cantidad de sal que está ingiriendo, entonces esta cadena de supermercados lo que ha decidido hacer es impulsar que las empresas con las que trabajan y los productos que desarrollan tengan un menor impacto en la salud de los consumidores. Asimismo, lo que ellos comunican en temas de responsabilidad social y empresarial a nivel del trabajo con las personas es que ellos también promueven mucho el desarrollo profesional de sus empleados. Entonces, cuando ellos comunican esto, lo mencionan incluso con información al detalle y también contratan a empresas auditoras externas que validan la información que ellos están comunicando cada año. Y nuevamente destaca el tema de que ellos desean ser una empresa carbono neutral hacia el 2050 y el trabajo con comunidades locales para la mejora de la calidad de vida y este trabajo con comunidades locales también tiene esta dimensión social de la que les hablaba. Solo como un ejemplo, el tema del sobrepeso a nivel mundial justamente por malos hábitos alimenticios es algo que no solamente aqueja a Estados Unidos sino también a muchos de los países desarrollados. Si mal no recuerdo, leyendo el otro día, en China hay alrededor de 100 a 110 millones de personas con sobrepeso. ¿Se imaginan? Es casi cuatro veces la población de Perú sufriendo de sobrepeso. En Estados Unidos dos de cada tres personas sufren de sobrepeso, siendo una de ellas una persona obesa. Entonces, uno encuentra muchas contradicciones en este tipo de mercados porque justamente entre que los estilos de vida se vuelven más rápidos, a veces las opciones que ellos tienen en torno a su alimentación no son las adecuadas. Y el Reino Unido tampoco está exante de eso. Entonces, lo que ellos están haciendo es promover desde ya los niños con un tema de educación al consumidor un programa que ellos mencionan que es de la granja al tenedor. Es una traducción literal. en donde ellos educan a los niños a consumir mayores verduras, a balancear su dieta como cadena mayorista. Entonces, ¿por qué se vuelve esto relevante? Y recogiendo nuevamente el tema ambiental, también se están preocupando que el impacto de sus tiendas y la cadena de distribución, incluso el transporte de los productos que ellos importan y comercializan sea el menor posible, tienen una meta de ser una empresa carbono neutral hacia el 2050. Entre esos planes, lo que hacen es, primero, buscan reducir el impacto que ellos tienen, manejando todo tipo de herramientas y aquí venía el tema de la pérdida de alimentos. Que voy a mencionar en breve. Entonces, uno pensaría que solamente son las empresas las que están moviendo esto. pero en realidad no solamente son las empresas, es una mezcla de muchos factores y en realidad uno de ellos se vuelve como un impulso para el siguiente y al final se vuelve en un círculo virtuoso. El primero de ellos es obviamente los gobiernos con todo lo que respecta al tema de marco normativo y cómo los gobiernos están circunscritos en diferentes plataformas multilaterales que en muchos casos son vinculantes. Estas no son todas pero son un ejemplo de por qué los gobiernos están interesados en el tema. Entonces, el primero de ellos por ejemplo es los objetivos de desarrollo de milenio que ahora están en fase para ser reemplazados por los objetivos de desarrollo sostenible por eso aparece la ODS y que buscan justamente fomentar ese tema del desarrollo de las naciones no solamente temas económicos sino también ambientales y sociales porque son tres pilares que no pueden desvincularse. O la Comisión Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático muchos de ustedes saben que el año pasado Perú fue sede de la conferencia de las partes la COP20 en donde justamente se discuten estos temas de cambio climático para evitar que se incremente la temperatura del planeta en más de dos grados centígrados porque hay un impacto muy grande en todo lo que tiene que ver con ecosistemas la seguridad alimentaria etc. Y a la par de eso también hay un marco regulatorio ese marco regulatorio al final decanta no solamente de este tipo de acuerdos sino que a veces también es una respuesta a lo que el mercado ha ido construyendo. Entonces un ejemplo de este tema del marco regulatorio asociado desde temas generales como por ejemplo la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica que soporta el Convenio de Diversidad Biológica que Perú está suscrito porque es uno de los países megadiversos del mundo también aterrizan temas que responden al mercado como por ejemplo la Certificación Orgánica o la Producción Orgánica que se ha visto materializada en Perú en la Ley 26.196 que tiene que ver con la Producción Orgánica Ecológica o que incluso en otros países justamente para regular este tipo de productos y estándares la Unión Europea por ejemplo tiene su Ley sobre Producción Orgánica que es la 834 que se estableció en el 2007. entonces ya pasa de lo general a lo específico en donde los gobiernos sí tienen una cuota de participación y también a través de estas plataformas y organizaciones internacionales. Por ejemplo la Organización Mundial de la Agricultura conocida como FAO estableció en el 2013 unas guías unos lineamientos para la agricultura sostenible y es una lista de casi 200 indicadores pero que desde que la han establecido hace dos años ya hay empresas en Europa que están pidiendo que sus proveedores incorporen muchas de estas lineamientos para poder garantizar no solamente adicional a la certificación orgánica por ejemplo que es un tema de manejo de suelos sino también garantizar que la cadena de suministro comprende estos aspectos. Ya moviéndonos al tema de empresas y ONGs bueno ya hemos visto el ejemplo de las empresas ONGs por supuesto las más activas en estos temas solo para comentar como ejemplo son Oxfam y la BBF justamente voy a mostrarles un video de las alianzas que están haciendo nuevamente las cadenas de supermercados en estos en estos países para promover el consumo sostenible y responsable en en las personas y Oxfam lanza cada año un scorecard que ellos denominan el scorecard de la sostenibilidad en donde a las 10 multinacionales principales en temas de alimentos las evalúan bajo ciertos criterios y muchos de ellos tienen que ver con la parte del uso de la tierra si no hay conflictos por la propiedad de la tierra asimismo el tema del manejo de la biodiversidad del agua el respeto a los a los trabajadores que no involucren por ejemplo trabajo infantil porque hay muchos de los productos que son commodities pero que Perú también comercializa como por ejemplo el café y el cacao en cuyas cadenas y sobre todo los países en África si ha habido muchos escándalos que han involucrado el trabajo infantil en este tipo de productos entonces Oxfam que es una ONG que promueve la lucha contra la pobreza pone mucho énfasis al evaluar a estas multinacionales en torno a estos aspectos y BBF justamente que impulsa un consumo responsable también BBF hace mucho la difusión de una certificación especial que es para productos de pesca que es la Marine Stewardship Council por ejemplo y finalmente los consumidores si se ve en general la mayoría de estas respuestas alimentan una a la otra pero en muchos casos y suele suceder no siempre podría haber necesariamente como que un hilo de conexión sobre todo en el caso de los consumidores lo menciono porque una agencia de publicidad llamada Ogilvy & Matter que es una de las mejores agencias de publicidad en el mundo desarrolló un estudio sobre las motivaciones de los consumidores en aspectos ambientales y lo que ellos encontraron este estudio fue en el 2010 lo publicaron en el 2011 pero lo que ellos encontraron este estudio fue particularmente para Estados Unidos un país que es muy es un país lleno de contradicciones pero a la vez es uno de los países más consumidores del mundo en donde ellos decían que la gente es consciente de que tiene que preocuparse más por productos sostenibles pero que muchas veces el decir que estarían dispuestos no se traducía en un comportamiento de compra o de consumo de los mismos y a esa brecha entre lo que decían y lo que hacían le llamaban la brecha verde ¿no? entonces ¿qué está pasando? en Estados Unidos lo que sucede es que la mayoría de los consumidores está pidiendo estos productos sostenibles pero más por una preocupación de salud o sea tiene que ver más con el tema de su alimentación justamente por este problema del sobrepeso que conlleva muchos tipos de enfermedades incluida la diabetes problemas cardiovasculares etcétera 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 y de la mano con esta preocupación por los efectos en la salud dicen ah ok ¿qué impacto tiene en el ambiente? porque obviamente si es malo para mí tiene que ser malo para el ambiente lo que también lleva a que ellos se interesen a saber cuál es la historia de esos productos entonces al final como que terminan completando el círculo y dicen ok yo quiero un producto ecológico pero también quiero un producto que sea socialmente responsable y es ahí donde involucran los dos aspectos de la dimensión social ambiental que normalmente se comprende en este tipo de productos yendo nuevamente a los problemas ¿por qué los negocios se están metiendo en esto? esto es parte de una iniciativa que justamente la FAO está realizando a nivel mundial de el impacto que tiene justamente el no ser consciente de todos los alimentos que se desperdician para empezar de los 7 mil millones de habitantes mil millones del planeta sufren de hambre y desnutrición pero en el otro lado del espectro de toda la comida que se produce a nivel anual un tercio ya sea desde producción o en el transporte o en el procesamiento o en el consumo final porque son varias etapas por las que pasan esos alimentos un tercio se va a la basura y eso en toneladas al año son unas 1300 millones de toneladas de alimentos que se desperdician imagínense de ese conglomerado de alimentos cuando ellos han hecho la clasificación por ejemplo el 30% de la producción mundial de cereales es la que se se pierde o se desperdicia o se pierde es más ahí está el link para que vean el estudio porque en la web detallan exactamente en qué estado de la producción si es en campo si es en transporte si es en consumo si es en distribución es donde se ocurren las mayores pérdidas y por continentes varía mucho por ejemplo dependiendo la tecnología que tengan en campo en África ¿no? a veces la pérdida mayor de los alimentos por falta de tecnología manejo correcto en campo o incluso para el caso de la carne bastante se pierde en producción en campo pero en países desarrollados el grueso de la pérdida de estos alimentos viene en el consumo porque la gente compra y al final de repente lo tiene olvidado en la refrigeradora y después lo bota porque se echa a perder y no lo consumieron dentro de la fecha que vivieron lo mismo pasa para productos y derivados lácteos el 20% de la producción mundial de estos productos se desperdicia para el caso de frutas y vegetales frescos es el 45% que va de la mano con raíces y tubérculos imagínense pues ustedes compran papas y a nivel mundial el promedio es que el 45% de las papas que ustedes compren en casa si no las consumieron a tiempo va a la basura ¿no? entonces eso se traduce en otro problema no solamente porque se pierde la comida sino también porque toda la energía el agua y los recursos involucrados en producir esos alimentos también se pierde y hubo mayor impacto ambiental entonces lo que se vio es que esto también contribuye a aspectos del cambio climático lo que ustedes ven en su mano derecha es una campaña que hizo una organización en el Reino Unido que se llama RAP por ejemplo en el Reino Unido no es el 30% de los alimentos sino el 50% de los alimentos en el Reino Unido va a parar a la basura sin ser consumido se pierde esta fue una campaña de hace 3 años ¿no? en donde ellos le dicen ok si vas a comprar algo consúmelo ¿no? porque no solamente estás botando el plátano sino todo el agua el transporte la energía el tiempo los fertilizantes toda la mano de obra todo lo que se concentró para producir ese plátano al final también se pierde y la FAO cuando desarrolló este estudio del impacto de la huella ambiental de justamente los alimentos que se pierden llegó a la conclusión solamente comparándolo con las emisiones de gases de efecto invernadero medidas en dióxido de carbono equivalente al 2005 podía ser como el tercer causante de las emisiones mundiales de CO2 equivalente imagínense o sea después de China y Estados Unidos que son los países más contaminantes del mundo perder los alimentos que son el 30% en promedio global es uno de los causantes de mayores emisiones esto excluye todo lo que respecta a las emisiones por uso de suelos en campo cambio de uso de suelos y silvicultura ¿qué significa esto? por ejemplo un problema que nosotros tenemos en Perú que aún es recurrente y que también es un tema de sensibilizar a los productores en campo sobre todo en la selva es que para dedicarse a la ganadería lo que hacen es clarear el bosque ¿no? están en los árboles empiezan a cultivar más gras más pasto más pastizal para que las vaquitas se alimenten pero clarear el bosque implica también emitir nuevamente CO2 al ambiente entonces sin contar ese tema de deforestación cambios de uso de suelo etcétera estas emisiones ¿no? si las comparan desperdiciar los alimentos es una gran causante de impacto ambiental a nivel mundial solo para que tengan idea de cuánto es una tonelada de CO2 no sé si ustedes han visto el año pasado sobre todo en San Borja porque fue en el pentagonito la sede de la COP ¿alguno de ustedes vio ese globo en el globo Liguereta después también estaba en el parque de la amistad de Surco ¿no lo llegaron a ver? era casi el tamaño de un globo aerostático entonces en la foto ustedes pueden ver a las personas para que tengan una idea del tamaño de ese globo solamente en Perú no sé si llegan a leer dice 380 mil toneladas de CO2 al día son emitidas al ambiente y más o menos el cálculo que hicieron era de que Perú emite 138 millones de toneladas si yo me voy al gráfico anterior acá pues obviamente no aparecemos en nada porque estos son gigatoneladas esto es mucho más ¿no? entonces obviamente pensaríamos ah pero en Perú no estamos tan mal ¿no? pero la idea es justamente prevenir estos impactos ¿por qué no podemos ser líderes en estos temas? o de repente pioneros entonces ese es más o menos el marco bajo el cual se están dando las condiciones en los mercados internacionales y esto a su vez se ve traducido en una proliferación increíble de sellos que hasta por momentos sí se vuelve muy confuso para un consumidor no obstante hay sellos que ya están posicionados y que dependiendo de la estrategia de cada empresa pueden decidir incorporarlos ¿no? dentro de sus productos y dentro de la gestión vamos a destacar dentro de lo que se ha hecho este análisis cualitativo a partir de las de las visitas a los supermercados en principalmente en dos dos lugares ¿no? un ejemplo que se puede casi extrapolar es Alemania y el otro es Estados Unidos ¿no? donde vamos a ver las fotografías y Norteamérica entonces el comercio sostenible surge al final como una especie de paraguas ¿no? es un aspecto muy transversal porque como cubre todos los demás aspectos de sostenibilidad al final concentrarse en comunicarlo a un cliente pasa por convertirse en certificaciones ¿no? y aquí destacan las más importantes las que les mencionaba pesca sostenible impulsada por la BBF que es el Marine Stewardship Council MSC ¿cuántos de ustedes han visto este sello? levanten su mano ¿verdad? y donde más lo ven es en los envases de Tetra Pak ¿verdad? ¿sí? que tiene que ver con la cadena de custodia manejo sostenible del bosque ¿no? pero los que transmiten más el tema de sostenibilidad desde el lado social y desde el lado ambiental son el sello de comercio justo bueno este es uno de los sellos de comercio justo pueden ver acá abajo otro y este es otro ¿no? pero el más posicionado a nivel mundial y el que maneja más cifras de cuánto es el mercado para este sello es Fairtrade yo no voy a profundizar en esto porque mi colega va a hablarles de este tipo de certificación pero sí me voy a enfocar un poco más en el tema de comunicación de estos dos ¿no? tema orgánico que bueno para cada bloque o mercado de destino hay un tipo de sello estos son los que corresponden a los sellos en base a las regulaciones en destino por ejemplo si uno quiere comercializar un producto como orgánico en Estados Unidos tiene que seguir el programa orgánico del departamento de agricultura de Estados Unidos por sus siglas en inglés ¿no? que es el NOP USDA NOP para Japón por ejemplo tendría que ser este ¿no? y para la Unión Europea tendría que ser este otro pero a su vez también hay temas de ecoetiquetado que tienen que ver por ejemplo con este tema de la huella de carbono que les mencionaba que es relativamente nuevo ya tiene casi 10 años en el mercado pero aún así todavía está entrando pero ya las empresas independientemente de cómo ecoetiquetan los productos están integrando el tema de medición de su huella ambiental dentro del proceso de producción entonces como una comparación rápida porque yo ya me voy a experimentar un poco más en los casos de negocios en este caso del crecimiento global de productos orgánicos a 2013 ya esta es una cifra fresquita que la brindaron justamente en el marco de la feria Biofag en Alemania el valor global de ventas de productos orgánicos llega a 72 mil millones bueno que para los gringos es billones y la mitad de ese mercado lo tiene Estados Unidos la mitad es Norteamérica pero el mayor mayor valor lo tiene Estados Unidos solamente Estados Unidos es más es tan grande el interés por este tipo de productos que en Estados Unidos la oferta es insuficiente ¿no? porque el crecimiento a pesar de las crisis el sector de productos orgánicos ha mantenido un crecimiento constante a lo largo de los años para el caso de Europa ya casi la otra mitad de ese valor global se lo lleva este bloco europeo que lo lidera Alemania le sigue en Francia y luego Italia y en el caso de Asia ya es el otro poquito y el resto que si ustedes hacen la resta de ese valor global ya lo tienen las otras partes los otros países ¿no? por ejemplo incluye Brasil porque Brasil también tiene su propio sello orgánico su propia regulación en torno a certificación orgánica pero todas conversan al final cumplir un estándar orgánico lo único que hace es llamar a la certificadora y le dice quiero certificar bajo la regla brasileña o europea o americana y a veces en una sola auditoría les pueden poner los tres sellos eso depende de la cotización que le haga la certificadora entonces en el caso de Asia la parte interesante que también los expertos comentaban es de que China se está volviendo uno de los principales productores obviamente por las extensiones que tiene y por la por el tamaño que tiene principales productores de productos orgánicos pero también están viendo que hay una tendencia de que los consumidores chinos están empezando a interesarse en consumir productos orgánicos algo que normalmente uno no podría pensar porque es un país que también al igual que Estados Unidos está lleno de contradicciones luego después de China sigue en Japón y espero no equivocarme con el otro y Corea del Sur entonces ¿qué pasa? ¿por qué nos concentrábamos en alimentos? como les mencionaba Perú Perú es un país que puede convertirse en una gran potencia agroexportadora y lo que me gustaría destacar de estas cifras es que esta evolución y estos valores de exportaciones orgánicas han sido tomadas en base a las declaraciones que están haciendo en Sundat por lo que el valor real de productos orgánicos esto también incluye certificaciones como certificaciones orgánicas privadas como BioSwiss incluye también un poco de UTZ y las que corresponden a justamente orgánico por país por tipo de certificación pero esta cifra podría estar subestimada y me gustaría hacer la precisión ahí debido a que esta información ha sido tomada en base a las declaraciones de aduanas y como muchos de ustedes saben no siempre toda la información en torno al producto y su certificación va declarada en la DUA entonces el valor el valor de los productos orgánicos de estas exportaciones podría ser mucho mayor esto solamente refleja los números en base en los descriptores comerciales que oficialmente se declararon antiaduana y solo como ejemplo lo que nos mencionan por ejemplo usualmente el café suele estar segundo o primero en exportaciones como café orgánico pero como esta data ha sido tomada en aduanas en cuanto a descriptores esta cifra es muy conservadora por decirlo así ¿no? o sea los montos de exportaciones de productos orgánicos podrían ser mucho mayores y como ustedes también pueden apreciar ahí de los últimos tres años ha sido una tendencia creciente ¿no? entonces ya pasando de la parte general ¿no? ahora sí me gustaría ya mostrarles lo que se encuentran en los supermercados ¿no? ¿cuáles han sido los hallazgos? esta información que en realidad ya son fotografías de los productos que se encuentran en góndola solo han contemplado los canales de distribución convencionales para el consumidor ¿no? todo lo que son supermercados y lo que también se puede observar que también es algo que ha sido una tendencia consolidándose en los últimos años es que hay muchas certificaciones complementarias como les decía está el interés por productos orgánicos hasta hace unos tres o cuatro años aproximadamente el 60 65% de productos en Estados Unidos de productos orgánicos también tenían certificación de comercio justo entonces solamente en Estados Unidos y eso también está pasando en mercados como el europeo ¿no? en donde hay muchas certificaciones complementarias entonces por lo general si uno va a un supermercado buscando un producto orgánico este también va a tener otro tipo de certificaciones que están asociadas a temas de sostenibilidad la parte interesante de esto es que si bien es cierto los europeos puntualmente los alemanes tienen una cultura de reciclar muy internalizada algo que también se está viendo bastante es que si están destacando más seguido el tema de que el empaque del producto es reciclable y que fomentan al consumidor a que haga reciclaje que es algo que ahora sí ya es muy muy recurrente en casi todos los productos de consumo personal y acompañado de esto lo que también se ve es que como les mencionaba las empresas y no solamente multinacionales sino también pymes empiezan a contar qué es lo que hacen en torno a estos temas de sostenibilidad como un elemento adicional a solamente a qué bonito coperme este producto porque bueno satisface tus necesidades entonces vamos a compartir algunas experiencias porque algunos de los productos que voy a mostrarles el origen de los ingredientes es Perú empezando con esta esta fue una fotografía tomada en uno de los restaurantes bueno en realidad es como una cafetería de Amsterdam del aeropuerto de Amsterdam que es una cafetería que solamente vende productos de comercio justo entonces como ustedes pueden ver ahí van a ver el sello de comercio justo pero lo que ellos destacan también ¿no? es el tema de reciclar es lo que yo les mencionaba ¿no? cómo alientan al consumidor a reciclar y es más ustedes visitan la página web del aeropuerto de Amsterdam aunque una parte la tienen en holandés ellos tienen no le he puesto acá pero tienen en todo el aeropuerto la parte de la los tachos de basura con segregación de residuos plástico, papel y donde ellos te dicen por favor ayúdanos a reciclar muestran un código QR visita nuestra página para que conozcas nuestras políticas de sostenibilidad entonces es no solamente el producto sino también el aeropuerto que está fomentando negocios dentro de la zona pues de embarque y de duty free etcétera lo interesante de esta empresa que promueve el comercio justo es que el mango de los jugos viene de Perú ¿no? de una de una asociación de productores del norte ¿no? y lo comunican hacemos comercio justo y esto es lo que trabajamos en línea con el tema de productos orgánicos sí me gustaría hacer un paréntesis porque esto es añadir algún tema de tendencias en torno a los intereses de los consumidores con respecto a su alimentación y es un boom que está pasando en realidad en casi todos lados y se los digo porque personalmente estuve en una feria en Alemania el 2013 en Biofag volví a Biofag este año y en solo dos años los mismos productos que uno veía en el supermercado ahora todos los que pueden comunican que son libre de gluten o que son veganos y aquí están los sellos ¿no? bueno este sello es kosher por si acaso no tiene nada que ver con el equipo de fútbol esto es vegano esto es orgánico y esto es libre de gluten esta jefe este sello libre de gluten es un sello más posicionado en Estados Unidos pero que también en Europa lo utilizan en Europa es más la espiguita después les voy a mostrar los productos ¿por qué? porque la gente está empezando a interesarse por este tipo de productos bueno está más grande para que ustedes puedan apreciarlo es lo que yo les decía libre de gluten esto es kosher que es una certificación especial para personas que profesan el judaísmo esto es vegano que implica que ninguno de los ingredientes dentro de esa barra energética tiene origen animal y esto es la certificación orgánica para la Unión Europea bueno así mismo esto es estas primeras fotos tienen que ver con este stand que les comentaba de comercio justo dentro del aeropuerto de Amsterdam galletas ¿no? de comercio justo y aquí aparte del señor está el tema del punto verde ¿no? el punto verde en realidad no es un sello es un sistema de gestión de residuos que en Europa establecieron que las empresas que utilizan esos productos están pagando porque se reciclen el empaque de los mismos y aquí viene el tema de incluso el material de las servilletas etcétera ¿no? entonces esta esta ecoetiqueta tiene que ver con una regulación en la Unión Europea pero no aplica a alimentos y les voy a explicar porque la certificación orgánica a nivel mundial empezó como un enfoque ¿no? y a nivel mundial la organización que promueve todo el tema orgánico también por un aspecto que tiene que ver con el manejo de los suelos es la organización mundial la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica que por sus siglas en inglés es la IFOAM entonces IFOAM explicaba que más o menos hace unos siete años si mal no recuerdo la organización que promovía en Europa este ecoetiquetado lo que deseaba era incorporar a los alimentos dentro del mismo pero IFOAM se opuso hizo un lobby para explicar de que iba a ser muy confuso porque eso también es cierto ¿ya? el tema de sostenibilidad por el mismo hecho de que está tomando bastante fuerza cada año también se presta a que muchas empresas que no necesariamente son sostenibles apliquen ese concepto que hoy en día se conoce como greenwashing ¿no? que es como un lavado de cara nada más ¿no? que no necesariamente sean empresas que hayan internalizado este aspecto de sostenibilidad sino que bueno aprovechan la coyuntura y también dicen somos ecológicos somos sostenibles pero en la práctica no lo son entonces lo que IFOAM mencionó dijo el problema es que hay muchas empresas que dicen que son ecológicas pero sus prácticas no lo son y en el caso de la certificación orgánica que impacta mucho en alimentos esto podría generar una confusión y desvirtuar todo el trabajo que ya se había hecho impulsando la certificación orgánica entonces al final este tema de la legislación de coetiquetado solamente quedó para productos que no tienen que ver con alimentos ¿no? entonces ustedes pueden ver que todo esto este centro del aeropuerto de Amsterdam también promueve un tema de sostenibilidad ya esto corresponde a fotografías en supermercados en Alemania Alemania tiene por ser uno de los mercados de los primeros mercados en Europa en temas de productos orgánicos al igual que en Estados Unidos porque también está pasando tiene tiendas especializadas en productos orgánicos pero ¿qué pasa? las tiendas convencionales los minoristas convencionales también han implementado secciones de productos orgánicos en este caso esto corresponde al supermercado Aldi Aldi es un supermercado muy conocido en Alemania por ser una de las tiendas más especializadas en temas de descuentos entonces no podría compararlo en un simil aquí con con Perú porque en realidad ya hoy en día los supermercados en Perú casi todos manejan líneas de precios muy similares y cada uno dice que tiene el mejor precio pero no es así en Aldi la diferencia versus otros supermercados si en muchos casos es sustancial entonces uno consigue un producto muy muy a muy bajo precio y en Aldi también se encuentran productos orgánicos bajo la marca propia que tiene Aldi pero este no es una marca propia de Aldi esto fue en Aldi Aldi se dividió en norte y sur como esto fue en la ciudad de Nuremberg esto corresponde a Aldi sur y esto responde a UTZ que es una certificación de sostenibilidad que se concentra en buenas prácticas agrícolas pero también temas sociales y ambientales para commodities café y cacao al 2012 el 9% del café porque eso lo manejo ahorita los datos del café el 9% del café del comercio mundial de café estaba certificado como UTZ entonces en este caso es chocolate pero para que vean que también es una certificación que los consumidores que ya están sensibilizados conocen y que por eso optan por este tipo de productos esto ya era en una cadena especializada en Alemania existen varias cadenas de productos orgánicos pero una de las más fuertes aparte de Alnatura es Basic y Basic mostraba y aparte del tema orgánico como les decía destaca el tema de que es vegano y bueno este de compartirlo de las fotos también tiene otro objeto para ver cuál es el potencial de desarrollo de productos desde Perú porque Perú es uno de los top exporters de mango orgánico entonces aquí pueden ver frutas deshidratadas plátano deshidratado en chips y esto también tiene que ver con el tema de consumo saludable como les mencionaba venden esto como golosinas o como snacks para consumir durante el día porque las personas prefieren eso comida chatarra otro ejemplo es el tema de quinoa roja pero esto es un sello privado de esta marca de Rapunzel que tiene que ver con temas sociales no voy a tocar mucho el tema de comercio justo porque como les mencionaba la presentación que me sigue va a profundizar en eso otro tema de oportunidades de de comercio es que en Perú también se está volviendo una moda no sé si han escuchado de las bioferias ¿sí? bueno hace poco también han inaugurado una feria vegana en Barranco que tiene que promover también productos orgánicos pero productos que no tienen nada que ver con derivados de animales pero un tema no solo de nutrición sino también por esa tendencia es el consumo de derivados de coco no solamente en Estados Unidos sino en Alemania se está volviendo exponencial no solamente por las diversas propiedades sino también por este tema de que la gente está empezando a buscar productos libres de lactosa y por ende también dejan de consumir derivados lácteos entonces aquí no sé si se puede apreciar pero dice que es vegano bueno todo lo que tiene que ver de procedencia de de frutas y verduras por naturaleza es vegano pero bueno libre de gluten y libre de lactosa esto que dice acá en alemán son esas aseveraciones que les mencionaba y acá también y otra cosa que destacan es el origen de donde se hizo ¿dónde se hizo? les voy a mencionar sí luego otro potencial que tiene que ver con esta parte de productos saludables está en el tema de mercado de productos omegas Perú produce chía también exportamos chía orgánica pero a mí me gustaría centrarme un poco en el sachainchi porque hace poco tuvimos la aprobación de Novel Food para que cuatro empresas peruanas comercialicen el aceite de sachainchi y allá en Europa el usar aceites de otro tipo de nueces o semillas también se está volviendo una tendencia y entonces aquí pueden ver por ejemplo esto es granada con no me acuerdo qué no esto es granada pero no me acuerdo el otro ingrediente acá por ejemplo otro de los productos que se está volviendo muy demandado en la parte de segmento de productos naturales es el cáñamo el hemp bueno que es una especie de cannabis con aceite de linaza acá este por ejemplo es linaza con granada esta es linaza con hemp y una semilla que no he podido traducir diferentes tipos y acá está el tema del coco que les mencionaba que lo mezclan también con aceite de palma que también tiene su propia dinámica porque la palma es un ingrediente muy controversial a nivel mundial sobre todo porque uno podría pensar en cualquier producto que consume en el día a día incluido un helado hasta por posiblemente un champú que usa algún derivado de la palma y la palma a nivel mundial sobre todo en la parte de Asia que es donde principalmente se abastecen las empresas genera mucha controversia en origen porque clarean bosque y hay especies que están yéndose a la extinción como orangutanes que los matan cada vez que quieren cultivar palma entonces ha habido un tema de extinción de especies por cultivar palma que ha generado una controversia en la industria incluso BBF aboga por promover un abastecimiento sostenible de la palma y también el tema es que a nivel mundial las empresas incluidas empresas peruanas forman parte de esta mesa de palma sostenible entonces cualquier empresa que no pertenece a este grupo entonces es como que es cuestionable desde donde se abastece no me acuerdo si en Loreto o en Ucayali pero hay una empresa que cultiva palma si les mentiría si les digo ahorita en cual región pero si cultivan palma y aquí mezclan como les mencionaba coco oliva y palma aquí todas estas mezclas las hacen para alimentación otra oportunidad ya es lo voy a pasar ¿cuánto tiempo? disculpen no tengo el reloj a la mano ¿cuánto tiempo me queda? ya vamos a ver voy a tratar de ir un poco más rápido nosotros también exportamos kion orgánico ¿ya? entonces miren como la presentación del kion la hacen allá la salsa pasta de kion para cocina ¿no? y le ponen orgánico y vegano nuevamente en café y cacao es muy es muy fuerte esta asociación de temas de sostenibilidad por ser commodities por haber sido muy debatibles también controversiales la forma de abastecimiento de estos productos y aquí destaca como comunican que es orgánico raw significa crudo pero en realidad se refiere a que el producto no ha pasado por un proceso que supere los 46 grados centígrados porque existe esta evidencia de que pasados esos esos grados cuando uno está cocinando se empiezan a perder las vitaminas y los nutrientes de la de la de la comida y a pesar de que la certificación orgánica tiene aspectos en donde se prohíbe los productos transgénicos existe también las aseveraciones de que está libre de organismos genéticamente modificados y acá lo que les decía es que el sello más posicionado en Europa para temas de libre de gluten es este de aquí esta espillita entonces luego viene en línea con este tema de salud que se observa también que hay bastante tendencia y ahí es donde también hay un punto a favor de la biodiversidad peruana es que hay bastante tendencia a desarrollar estos alimentos deshidratados en polvo para incorporarlos a los batidos o a los smoothies ¿no? y algo que se ha visto bastante es que allá hay bastante maca lúcuma en polvo incluso cacao y nips para agregarlo a los desayunos aquí viene el otro tema de la comunicación ambiental esto es una marca suiza de chocolates que más o menos desde el 2010 empezó a trabajar en la medición de la huella de carbono conversando con expertos allá es cierto que existen aún consumidores que no necesariamente tienen una noción de qué sirve o para qué les sirve saber sobre el tema de la huella de carbono entonces lo que hemos notado que las empresas están optando por hacer es comunicar que lo que han hecho es compensar la huella de carbono por sus actividades o por producto generado entonces este sello que ustedes ven aquí este sello que ustedes ven aquí no lo puedo poner más grande tiene que ver justamente con la huella de carbono compensada por la producción de esa línea de chocolates y esta marca prácticamente tiene todo el rango de productos con huella de carbono compensada aparte de ser orgánica aparte de ser de comercio justo también tiene huella de carbono compensada y lo interesante es que dicen ¿quieres saber más de qué es lo que hacemos? comes el chocolate abres la caja y ahí te explican todo te dicen por este tipo de chocolate nuestra huella de carbono tiene estas dimensiones ¿no? entonces en total cuando tú te comes un chocolate nuestro tienes 345 gramos de CO2 emitido y el grueso de esa huella estaría en la parte de raw materials que es el cultivo del cacao etcétera o sea en campo el trabajo en campo luego que te dicen que puedes hacer para reducir el impacto hay un tema de educación al consumidor nuevamente el tema de libre de lactosa libre de gluten que se puede observar o que es vegano en los productos como les mencionaba el tema social y la controversia que muchas veces hay dependiendo de los países de origen de los ingredientes en el caso del cacao como les mencionaba en países africanos hay mucho ha habido muchos casos de trabajo infantil en campo por ejemplo esta empresa se encarga de comunicar que ellos forman parte de una alianza porque esto no es un sello es su propia comunicación para luchar contra la esclavitud la esclavitud infantil lo que dice lo que les menciono está traducido acá y acá bueno como no se han certificado como veganos pero si quieren decir que son veganos lo ponen acá y dicen somos veganos esto ya es más que todo saber de que el cacao de este chocolate vino de Perú y la marca destaca el origen ¿no? cacao de Perú vegano nuevamente estas fotografías corresponden a la sección de innovación de Biofag la feria más importante de productos orgánicos a nivel mundial la sede principal es en Alemania pero también tiene su edición en Brasil en India Japón y China y en Estados Unidos pero dentro de otra feria lo cual la hace un poco pequeña aquí nuevamente ven que es vegano que es gluten free desarrollo de productos galletas de coco con quinoa Perú ya está pasando a ser el primer productor mundial de quinoa entonces darle ese valor regado es algo importante a destacar y aquí viene nuevamente el tema de qué empresas están empezando a comunicar como no hay un sello único todavía posicionado en términos de carbono neutral las empresas a veces lo comunican como mejor pueden en este caso es un caso muy interesante porque también es toda la propuesta de valor del producto gira en torno a que es un producto sustituto de los lácteos y esta es una empresa que comercializa derivados de soya pero también de leches de nueces como alternativa a los derivados lácteos convencionales como les mencionaba y dentro del empaque que aparte que destacan el punto verde que les mencionaba también es certificado FCC esto es Tetra Pak dicen no somos carbono neutral libre de gluten y vegano y si uno quiere saber más aquí no se ve no se destaca mucho pero ellos tienen una línea increíble de productos hasta postres o sea en vez de comprarse un pudín se compran uno pero que es de soya ¿no? y este es como un yogurt un sustituto del yogurt de soya donde nuevamente en la tapa dicen ok somos carbono neutral pero lo interesante es que uno visita su página web y esto es una marca de una empresa la empresa se llama Alpro ¿ya? y Alpro lo que decidió hacer es decir ok hace 30 años 32 años porque fue fundada en el 83 hace 32 años cuando crearon esta empresa lo que decidieron era ok también queremos armar una línea orgánica paralela a la línea de productos que tenemos ya perfecto entonces manejaron la línea orgánica y la llamaron Probamel Probamel es la marca orgánica de Alpro ¿no? y cuando ellos uno visita su página web y uno ve la información porque por ejemplo en los postres de soya uno abre la cajita ¿no? donde viene el pack y en la caja cuentan nuestras operaciones han sido carbono neutral estamos usando energías renovables estamos hemos reducido nuestra huella de carbono y la diferencia pagamos por compensar y acá dicen producción libre de emisiones de CO2 nuestra producción alcanza por completo cero emisiones ¿no? y lo mismo en la página de Alpro bueno está en inglés pero ellos dicen que fueron en el 2010 hicieron una alianza siendo una de las primeras empresas trabajando de la mano con BBF que es la ONG ¿no? para este tema de la sostenibilidad bueno y aquí vienen una serie de productos que ya se están volviendo como que alternativas a la industria de lácteos esto es una leche con con avena y soya esto es el cáñamo que les decía ¿no? libre de gluten libre de lactosa son leches alternativas vegano libre de gluten este es una salsa como una salsa vegana luego barras energéticas en donde acá no se parece muy bien pero acá están todos los sellos y aquí me voy a centrar en Altereco este es el primer video que les voy a mostrar Altereco es una una empresa francesa que fue fundada en 1998 Altereco también comercializa en Estados Unidos tienen una sede en San Francisco y comunican independientemente el trabajo de ambas ¿no? sobre todo el impacto de las actividades de su sede en San Francisco ¿no? y Altereco empezó a trabajar desde más o menos el 2007 2008 en compensar la huella de carbono de sus actividades ellos de la mano con Pure Project que es una entidad en Francia que también el fundador de Altereco forma parte de esta organización crearon este sello de carbono neutral todos los productos de Altereco tienen esa esa certificación es más y ahí va a salir en el video así que se los digo de una vez a Copagro ¿no? una empresa peruana a Copagro les abastece a Altereco café y cacao y ustedes pueden ver ahí el origen como destaca de cada país que ellos se abastecen neutralizan es comercio justo y es orgánico lo mismo para un una especie de Nutella pero sin el nombre ¿no? una crema de avellanas de Altereco tiene esa información voy a hacer una pausa para mostrarles el video pero este video tiene que ver con la parte social entonces pero vieron que al final igual hablan de que es un producto orgánico que es de comercio justo y muestran la parte de la compensación ahí tengo otro video para mostrarles igual los jugos de Brasil por ejemplo vienen frutas exóticas de Brasil la guayaba que nosotros también tenemos guayaba ¿no? al costado tienen somos carbono neutral leche de coco nuevamente derivados de coco son un boom al menos en Estados Unidos y Europa es un boom café arábica carbono neutral y está este tema de piensa en reciclar separa y recicla una empresa de té hindú interesante una empresa de té hindú diciendo que es carbono neutral ¿no? aparte de que es Rainforest Alliance que también tiene que ver con un tema de manejo del bosque ¿no? es carbono neutral esto es una feria biofag bueno esta es la proteína que les mencionaba que también llegó aquí a Perú la venden en un par de tiendas de productos naturales restaurantes saludables mezclas de frutas deshidratadas que nosotros también podemos ofrecer por ejemplo guaymato deshidratado piña mango deshidratado los venden así como nueces un caso interesante es que así como nosotros tenemos la biodiversidad nativa peruana África también está destacando sus productos y uno de ellos es el baobab el baobab más o menos parecido así como una versión chiquita como de no sé si entre cacao y no sé si conocen esa fruta no sé si es el nombre corto pero mamey pero es así también así tiene como una pulpita no sé si lo ven acá en la foto del baobab lo venden en polvo para los smoothies y también la moringa dicho sea de paso no recuerdo en qué parte de Perú hace un par de años habían iniciado un proyecto de cultivo de moringa acá pero qué pasa la moringa en Europa no se puede vender tan fácilmente como alimento porque también es considerado un novel food y qué es un novel food el novel food es todo aquel producto que no ha sido comercializado en Europa antes del 15 de mayo de 1997 no puede ser vendido como alimento salvo que presente todo un expediente que sustente que es inocuo para la salud humana y hacer ese expediente cuesta en promedio unos 500 mil dólares que como ustedes saben es un costo muy prohibitivo para pymes peruanas aún así ya está despertando interés y como esto es una feria de productos orgánicos donde van compradores de diversos países y también norteamericanos también están captando el interés de compradores norteamericanos perdón sí moringa no es un árbol que tiene como flores blancas ahora la parte que se comen por lo general es la hoja pero no sé si también no sé si tiene un fruto porque no he visto el árbol lo vi hace mucho tiempo pero me acuerdo que tiene unas flores blancas ¿dónde descubrí primero la moringa? no sé si ustedes han escuchado hablar de la marca de productos de cuidado personal The Body Shop The Body Shop es una marca que fue fundada hace casi 50 años por una mujer en el Reino Unido Anita Rodic pero se la vendió a L'Oreal en el 2006 y antes de que se vuelva un superalimento porque ahora la venden como un superalimento la moringa tenía un uso cosmético entonces The Body Shop tiene toda una línea de cuidado del cuerpo y fragancias de moringa y a los pocos años que sacaron esto de moringa ya bueno ahora es un superalimento el tema de trabajar nuevamente libre de gluten por aquí estaban las hojuelas de quinoa nuevamente el Baobab estas son marcas en Europa que comercializan productos de biodiversidad peruana el cacao también lo compran de Perú la maca de Perú otra empresa Golden Berries perdón Agua y Manto de Perú Camu Camu de Perú incluso esos nips de cacao son de Perú entonces imagínense que hay bastante demanda por este tipo de productos y mezclan un muesli orgánico de quinoa y chía esto es una empresa que en el Reino Unido vende el yacón como granola y también tiene atrás no sé si ven estos como frascos también tienen de lúcuma lúcuma con cacao tienen de camu camu tienen maca o sea también consumen esta empresa comercializa bastantes productos de biodiversidad peruana nuevamente el tema ambiental la comunicación 1% de las ventas de esta marca de esta empresa Naturinov ellos declaran que 1% del valor de sus ventas se va a iniciativas de conservación ambiental y uno de sus productos el vendedor me mostró tiene por ejemplo es un arroz que tiene este famoso arroz basmati de la India y tiene todas estas aseveraciones vegano nótese que el orgánico casi siempre va de la mano con este sello de comercio justo y lo que les mencionaba de la confusión que hay entre los consumidores que no saben que algo orgánico necesariamente y por lo general tiene que estar libre de organismos genéticamente modificados también en Estados Unidos ya han creado un sello y también se vende un poco en Europa de que no tiene OGMs acá no tiene OGMs si bien es cierto es un novel food ya hay empresas que están mostrando por ejemplo el aceite de moringa un aceite para cocinar y también tenían unas mezclas del polvo de la moringa con cúrcuma para agregarlo como especias pero este tema de consumo en alimentos también se ve traducido en los ingredientes que están utilizando en formulaciones cosméticas BioFag tiene dentro de su recinto un espacio llamado VivaNES que corresponde a la parte de cosméticos certificados orgánicos la parte que quisiera destacar aquí es que esto también es parte de la regulación europea no tengo el nombre de la regulación el número exactamente pero la Unión Europea ya estableció en su regulación para cosméticos es que en Europa no se pueden comercializar cosméticos que han sido testeados en animales entonces este tipo de mercados también es una oportunidad porque de la mano con este enfoque que les decía de vegano está este tema de que no hay crueldad con los animales porque no los han testeado en animales y este símbolo de Fight or Trade África que es un tema a destacar es la alusión al origen del producto porque porque Fight or Trade es un conglomerado de empresas de alrededor de tres países en África que promueve el uso sostenible de sus ingredientes para cosméticos de manera orgánica Fight or Trade promueve un modelo de negocios que también en Perú nosotros promovemos que se llama biocomercio o sea la biodiversidad nativa de África está puesta en valor pero para el tema del sector cosmético entonces es un buen impulso para fomentar en que las empresas peruanas también se agrupen se asocien y busquen también comunicar de esta manera ese trabajo que hacen en conjunto bueno esto es otra marca vegano esto es una marca francesa pero el fundador el dueño es una persona de Siria como muchos de ustedes saben Siria es uno de los países que está en conflicto lo interesante de la propuesta de valor de este cosmético es de que aparte de que ya la regulación en Europa está solicitando de que bueno por país ellos están en Francia solicita de que se destaque el origen ellos mezclan mucho la propuesta de valor diciendo ok esto viene de un país que es considerado vías de desarrollo entonces tú compras algo y ya te sientes tocado por la historia de que estás comprando algo de este país en este caso este es de Jordania y muestran viene de Jordania había otro de Siria el señor tiene su fábrica en Siria también tiene un laboratorio en Francia pero el señor tiene su fábrica en Siria y nos contaba y le doy empleo a 83 personas en Siria una zona de conflicto tan difícil como Siria pero impulsando negocios entonces tiene un impacto también en aquellos consumidores que están interesados en la historia del producto este día es para hacer un paréntesis para invitarlos a la reflexión para desarrollar nuevos productos este aceite esencial que ven es de tuna y lo utilizan en cosmética bueno ellos en español le llaman higo chumbo no sé por qué pero le dicen así es de tuna ustedes saben aquí que se usa mucho la tuna para cultivar cochinilla que también tiene un uso cosmético entonces imagínense pueden aprovechar ambos ¿no? para la industria cosmética no no es de Perú hay de la India es de la India ellos destacan mucho el origen que está de la India y también la potencialidad porque por ejemplo esta era una marca que vendía cremas de uso antiharrugas y que destacaban que decían que cada set de las cremas tenía que ver con propiedades de omegas y aquí está el Sacha Inchi por uso cosmético también puede aprovecharse pero no lo todavía falta más entrada eso que productos como John Frida ustedes no tienen que ir muy lejos se van a Totus y buscan la marca John Frida y hay la línea de color rojo que es para cabellos cañados si no me equivoco de John Frida leen los ingredientes y tiene Sacha Inchi entre sus ingredientes Schwarzschof esa de la silueta también en Alemania está usando el Sacha Inchi dentro de una formulación para para cabello y luego viene el tema de en qué países o qué industrias impulsan más el tema de huella de carbono aquí las bodegas españolas son las que están como que liderando este tema esta es una bodega española que entre ellas también lo que nos explicaba el experto era de que los vinos españoles también tienen una guerra muy grande por diferenciarse en el mercado y empezaron con un tema de denominación de origen que lo van a ver destacado aquí muchos de los vinos españoles tienen esta parte acá de la denominación de origen pero esta bodega en particular también mide lo del tema de la huella de carbono que es lo que está acá tiene un propio símbolo entonces ya lo maneja bajo sus criterios EDECA desde el 2012 EDECA viene trabajando con BBF para que el grupo de productos de orgánicos que manejan porque EDECA es como ALDI es como les mencionaba ALDI vendría a ser como un Walmart ¿no? de Alemania y EDECA podría ser no sé un equivalente a un metro o un totus ¿no? entonces ellos manejan muchos productos convencionales pero también tienen góndolas con productos orgánicos para los productos orgánicos y todo lo que es pesca hicieron esta alianza con BBF entonces les voy a mostrar cómo ellos comunicaban está en alemán pero el señor les voy a adelantar lo que les dice el señor les explica le explica a la señora que ahora trabajan de la mano con BBF para informar a los consumidores sobre aquellos productos donde haya habido un mayor esfuerzo porque sean orgánicos y sean sostenibles en Europa hay una tendencia muy grande sobre todo en el Reino Unido en Alemania también no pude colocar la foto pero por ejemplo en Alemania uno va al McDonald's y los sándwiches de pescado en la carta del menú al costado tienen el sello de MSC que les comentaba y en el Reino Unido no hay restaurante ni supermercado que no venda un producto de pesca sostenible entonces si uno está pensando está en la industria de pesca y está pensando en exportar estos países tiene que pensarlo dos veces porque si no tiene la certificación no les van a comprar entonces el señor les explica acá que ahora con BBF pueden informar mejor a los consumidores sobre estas prácticas que no venda que no venda no venda que no venda Entonces, estas fotos son productos en góndola, por si acaso. Entonces, esto es en los congeladores de productos de agricultura, siempre me confundo, langostinos. Y estas son galletas, ¿no? Y son orgánicas, pero tienen el sello de BBF, porque ha habido una alianza entre EDECA y BBF para poner el sello de BBF e impulsar el consumo de estos productos sostenibles. Y si uno visita la página web, bueno, está en alemán porque es una tienda de minorista alemana, les dicen, ¿no? Todo nuestro surtido de productos sostenibles EDECA con el panda de BBF. Esto es lo que están diciendo, ¿no? Y dicen, ay, ay, que hace el panda en los productos de EDECA, desde tal año estamos haciendo. Bueno, acá no lo dice, pero en otra sección sí cuentan que desde el 2012 están trabajando con BBF para promover estos productos. Esto es en Estados Unidos. Puntualmente, ya, dos minutos, termino. En Estados Unidos pueden ver el tema de reciclaje, nuevamente, orgánico. Esta es una marca canadiense que también se vende en Estados Unidos, en donde uno escanea el QR y cuando escanea el QR lo lleva a la página web de la empresa, en donde cuenta la historia del origen de la granja, de la historia del productor, de donde vienen los ingredientes. Entonces, es un agregado más. Acá también dice, leche de coco, ¿no? En vez de capuchino, coco chino, ¿no? Tiene café de comercio justo. Entonces, ¿qué se avizora en base a esto, no? Nuevamente, las cadenas de supermercados están consolidando sus propios lineamientos de sostenibilidad. Y esto da la mano porque una cosa jala a la otra. La mayoría de empresas peruanas le venden a otras empresas en destino. Las empresas en destino le venden al supermercado. Por ende, el supermercado le va a pedir a esa empresa de que le diga cómo está la cadena de suministro a nivel de sostenibilidad. ¿Y qué es lo que están haciendo? No solamente piden la certificación. Ya sabemos que están mandando a empresas auditoras a ver prácticas de sostenibilidad en Perú. Ya lo han hecho. Hay una empresa en Holanda especializada en eso que se llama Soyl & More y ha venido a ver temas de palta, kion, cítricos y un producto más que ahorita no me acuerdo, que le están auditando toda la cadena porque dicen, no es suficiente que tengas el certificado orgánico. Quiero saber cómo manejas en campo todo. Y también a tus empleados y a todo el tema de prácticas. Entonces, no solamente es el producto, sino la gestión de la empresa. Entonces, es importante que las empresas empiecen a tomar conciencia de eso. Si no empiezan desde ahorita, cuando esto se vuelva obligatorio, va a ser más complicado entrar en toda esta, por decirlo así, onda. Entonces, también están empezando a comunicar la huella de carbono compensada. Entonces, esto supone un reto porque las empresas no solamente tienen que certificar orgánico comercio justo, sino que tienen que desarrollar esta gestión integral de la cadena de valor. ¿Por qué pongo no se puede gestionar lo que no se conoce? Porque si las empresas no empiezan desde ahora, por ejemplo, a medir los impactos en el uso de agua, sobre todo en agricultura, como les decía, o sea, la huella hídrica tiene un impacto muy fuerte, o en las emisiones de CO2, que es la huella de carbono, no pueden comparar cuánto más pueden mejorar si no lo miden. No se puede gestionar lo que no se conoce. Y esto va de la mano con un nuevo concepto que en Europa están impulsando, que se llama economía circular, que tiene que ver con producir más con menos, y gestionar la mayor cantidad posible de residuos para evitar mayores impactos ambientales. ¿Por qué promovemos esto? Porque en PROM Perú, desde el 2013, hemos creado el Departamento de Comercio Sostenible, donde queremos consolidar, obviamente, el tema económico es algo que fluye de por sí en cualquier negocio, porque a menos que sea un ONG, y aún así un ONG tiene que buscar fuentes y fondos, nosotros queremos impulsar los temas sociales y ambientales. ¿Cómo lo hacemos? A través de asistencia técnica a empresas y programas que hemos diseñado. En programas de buenas prácticas de comercio justo, el mayor consolidado ha sido en temas de textiles, mi compañero les va a dar alcances breves sobre eso. También hemos iniciado el tema de prácticas de coeficiencia, porque esto es un paso previo para la gestión ambiental de las empresas, y si están interesadas en medir su huella de carbono, gestión de la certificación orgánica, medición de huella de carbono, que lo hemos hecho de la mano con el Departamento de Gestión de la Calidad en transición, porque como el departamento es nuevo, desde el 2013, ese era un trabajo que ya se venía haciendo y que ya está pasando a nuestras manos, vamos a iniciar un tema de medición de huella hídrica, para empresas que hemos medido huella de carbono en cítricos y espárragos, queremos hacer ahora el impacto de huella hídrica, porque los retailers en Europa lo están pidiendo, promovemos biocomercio, que es un tema de productos de la biodiversidad nativa peruana, lo que les mencionaba la MAC, el Sacha Inchi, el Kamu Kamu, el Yacón, etc., y también hacemos un tema de reportes de sostenibilidad, que es esa parte que cierra el círculo, la parte de comunicar qué es lo que hace la empresa en torno a estos temas de gestión sostenible. Eso sería todo, muchas gracias.